¡Aleluya, amor! ¡Vamos, vamos, por favor, mi corazón! ¡Aleluya, amor! ¡Vamos, vamos, por favor, mi corazón! ¡Aleluya, amor! ¡Vamos, vamos, por favor, mi corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La gran historia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese abogó! ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya, amor! ¡Aleluya, amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese abogó! ¡Ese abogó! ¡No vale a veces, maripal! ¡Y a culpa, me a casa! ¡Ele, bueno, maripal! ¡Aleluya, amor! ¡Ele, bueno, maripal! ¡Ele, bueno, maripal! ¡Aleluya, amor! ¡Ele, bueno, maripal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!